Estamos haciendo énfasis en que por favor se puedan evaluar los puntos críticos teniendo como base el comportamiento de inundaciones en los últimos 20 años que es una información que el IDEAM la tiene disponible y también las corporaciones autónomas regionales y teniendo en cuenta también los puntos críticos de inundaciones que se presentaron en el pasado fenómeno de la niña y con esa información poder preparar los planes de contingencia y hacer una revisión del estado actual de esos puntos críticos con las comunidades de la zona para que los planes de contingencia que se puedan definir se definan de manera articulada con las comunidades más vulnerables. Asimismo hemos dado instrucciones a las instituciones del sector ambiental de que puedan establecer convenios con gobernaciones y con municipios para que se asignen recursos al mantenimiento de obras, a la limpieza de cauces y a la preparación en general para que los impactos de esta temporada de lluvias y el posible fenómeno de la niña sean mucho menores. El gobierno nacional, como ustedes saben, ha asignado 50 mil millones de pesos para estas acciones, estas actividades de preparación. El presidente Santos hizo un consejo de ministros el pasado martes precisamente para establecer estos planes de contingencia y esperamos que desde el sector ambiental podamos asignar unas partidas bien importantes con las corporaciones para preparar a las regiones, a los departamentos y a los municipios más vulnerables. Ministro, hablando de vulnerabilidad, ¿cuáles son las zonas de más alto riesgo en Colombia por cuenta de lo que podría pasar con el fenómeno de la niña? Bueno, teniendo en cuenta la modelación que ha hecho el IDEAN, sobre todo con base en el comportamiento del fenómeno de la niña, sobre todo el último, se ha establecido que tanto la región Caribe como la región Pacífico y Andina y el Piedemonte Llanero van a ser las zonas donde se podría tener un mayor impacto. ¿Puede también hablar de alertas tempranas de las comunidades que se comenzaran a prever y activar? Sí, ya se está haciendo, inclusive por recomendaciones del propio Consejo de Ministros, con las corporaciones se empezó a hacer un trabajo de revisión del estado de los puntos críticos de inundación, el estado de las obras de prevención con las comunidades para poder generar inclusive mayor conciencia. Y hemos recomendado también que se generen campañas de concientización, campañas pedagógicas sobre cómo prepararse para este posible fenómeno que se avecina. Ministro, hablando del tema de las obras, hay denuncias que dicen que esas obras para mitigar las posibles inundaciones en la Mojana, su creña, no están listas y que va a volver a ocurrir lo que ocurrió hace cuatro años, la tragedia en donde miles de personas se vieron afectadas. Bueno, en el caso de la Mojana fue uno de los asuntos que se discutió en Consejo de Ministros y la instrucción que ha dado el presidente al director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafa, es que se le ponga el acelerador a todas las obras que están pendientes, sobre todo los macroproyectos que está ejecutando el Fondo de Adaptación, incluyendo las obras previstas en la Mojana. Entre las instituciones del sector y municipios y gobernaciones, a través de la Unidad Nacional de Estión del Riesgo y otras instituciones, nosotros desde el sector ambiente... de esta forma que la comunidad también se haga responsable de la gestión del riesgo y también aporten lo que ellos tienen que aportar en el mantenimiento y organización de sus viviendas, de lo que tienen, de lo que... ...lluvias y una disminución de las temperaturas en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en las áreas del Piedemonte de los Llanos Orientales, situación que aumenta la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos y riesgo por deslizamientos de tierra en sectores de alta montaña. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas para mitigar los daños, pero sobre todo para prevenir... ...es entregar información de otro color, simplemente citando la fuente y cobrándoles a ustedes millones de pesos simplemente porque tienen un buen nombre o una buena experiencia. Eso no funciona de esa forma. Aquí necesitamos responder entre todos y la institucionalidad tiene que entonces salir fortalecida. Y de ese fortalecimiento hoy estamos entregando todos estos municipios, por ejemplo, a escala de los dos mil, quienes estén aquí, de estos municipios...